¿En qué problema me metí yo, compadre? Porque si es muy revejido, o si sale un barrigón, aunque me venga a prisión, ese barrigón es mío, Wilfrido Vargas, ese barrigón no es mío. Está bueno que te pases, por no coger mi consejo y mantenerte bien lejos de una mujer de esa clase, si es que anduviste con ella, después de la borrachera Miguel, échale la culpa a la condena botella. Wilfrido tiene razón, pero es joven y bonita y al encontrarla solita, aproveché la ocasión, le entregué mi corazón, en un año que de frío, y como estaba de río, yo no sé lo que es de allí, si no se parece a mí, ese barrigón no es mío. Wilfrido Vargas, ese barrigón no es mío. Por andar de espalda en espalda, te pasó como el refrán, que debajo de una llagua, salió tremendo el acrán, no te pido que soportes, el hijo de esa mujer, pero si van a la corte, lo tienes que mantener, ay Miguelito, lo tienes que mantener. Si no se parece a mí, ese barrigón es mío. Aunque saque mi lunar, y este colorcito es mío. Si no se parece a mí, ese barrigón es mío. Sea en alto, sea en quimito, ojo, vico y pie torcido. Si no se parece a mí, ese barrigón es mío. Mañana por la mañana voy para casa la bruja mía, si me dice que ese hijo es mío, ya yo no creo, me brugaría. Si no se parece a mí, ese barrigón es mío, ya yo no creo, me brugaría. Así que nos traiga a ver a quién se parece. Que pase, que pase, que pase, que pase con el niño, que pase, que pase, que yo no quiero ver. Que pase, que pase, que pase cuando el niño Que pase, que pase, que yo no quiero Búscale ropa, dale comida ¿Prefieres tú que muera o que viva? Búscale ropa, dale comida Que eso no es tuyo, no me lo digas Búscale ropa, dale comida Dale aunque sea para comida Búscale ropa, dale comida ¡Ay, qué injusticia, qué heredita!